Te entregué mi corazón, pero lo rompiste en mil pedazos, pobre de mi corazón Antes de mí estaba él, a tu lado queriéndote, mas le rompió el corazón, en mil pedazos Nunca tuve un amor, el verdadero amor, con el que compartí mis pelaciones, no eres Ahora veo que todo eran ilusiones Quiero vivir en la luna y decidí cuando bajar Yo no sé qué haría, si no estuvieras a mi lado Quiero vivir en la luna y decidí cuando bajar Yo no sé qué haría, si no estuvieras a mi lado Pobre de mi corazón, alma pura y frágil Yo que fui tan vil, ahora soy más que un llorón Que bueno que te tengo cerca, que guapa te veo yo preto I never knew you were so close to me Quiero vivir en la luna y decidí cuando bajar Yo no sé qué haría, si no estuvieras a mi lado Quiero vivir en la luna y decidí cuando bajar Yo no sé qué haría, si no estuvieras a mi lado Ya cuando no había otra suerte, la suerte me sonrió La van a poder, la suerte me sonrió Quiero vivir en la luna y decidí cuando bajar Yo no sé qué haría, si no estuvieras a mi lado